Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio, 92.5 Gran Santo Domingo, Zona Estisuri, 89.7 de todo el Cibao, al mundo por la internet en tiempo real, gracias a las personas que están ahí viéndonos con esta cámara, muchas gracias por siempre estar con nosotros, las personas que también están directamente por las redes sociales. En este momento, la abogada invitada Yanely Díaz. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien y muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes para servir a nuestros oyentes. Hoy vamos a plantar el tema de la partición de inmuebles registrados, así que las preguntas que tengan nuestros oyentes, estamos dispuestos a contestarlas. Ay, cuando hablamos de esa repartición, ahí la gente dice, bueno, esto es mío, no, no, esto pertenece a ti. Y sé de un caso de un amigo que se separó y la mujer le dejó un blog y solamente el equipo de música con dos CD. Ay, hombre, qué pena. Ya le iba a decir, pero no tenían radio, porque el hombre no es el radio que le corresponde. Pero ¿por qué tienen que decirle al hombre le toca el radio? Bueno, es que las demás cosas son de las mujeres. Bueno, mi esposo dice, yo aquí en la casa, nada más, es la casa de la mujer. Ah, sí. Sí, ese es tu esposo. Ese es mi esposo. Y yo le digo, mi amor, cómprate un radio, porque aquí lo que hay es un sonido, y entonces cómprate un radio para que te toque algo al momento de... No, que Dios nos libre, nos cuide. Bueno, precisamente hablando de la partición, y ahora especialmente nos estamos refiriendo a lo que es una partición amigable, donde en este momento que se somete una partición, estamos hablando del cese de la indivisibilidad de un inmueble, valga la redundancia registrado, porque estamos hablando de inmuebles registrados por ante la jurisdicción original, que es la competencia del tribunal competente, dependiendo de dónde se encuentre el inmueble. Esto es un inmueble que esto lo pueden someter la solicitud en partición cualquiera de los copropietarios o coherederos del mismo. Puede ser por ante la jurisdicción inmobiliaria, siempre y cuando sea registrado, y esto lo aclaro porque muchas de las personas creen que pueden someter por ante la jurisdicción inmobiliaria cualquier partición. No, usted puede someter un acto de partición para conseguir como producto una partición amigable o judicial si el inmueble es registrado. Cualquiera de los copropietarios lo puede someter, dicha partición. Si no está registrado, nada. No, 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 por ante un tribunal ordinario. Tenemos una llamada y queremos que nuestros oyentes participen, me llamen, pregunten al 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. Hola, muy buenas. Sí, buenas, Reyes. Te estoy llamando para reforzarte la sintonía desde el municipio de Castillo, en la provincia de Duarte. Bueno, muchas gracias, pero el concurso lo vamos a hacer ya casi cuando estemos en la sesión en ruedas. Está bien, lo vamos a fusionar ahí. Está bien. Y así le damos la oportunidad para que me pueda llamar de nuevo ahorita. Mientras tanto, estamos con la abogada. Ok, eso aún ha sido oyente. Estuviese por ahora mañana no me lo pierdo. Muchas gracias, mi hermano. De verdad, se lo agradezco. Usted me reporta todo lo que tiene que decir ahorita, pero mientras tanto estamos con la abogada. Dígame usted. Sí, buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, habla, ¿tá? Yo prendí el radio ahora y digo, mira qué interesante, viendo estas informaciones de la doctora. Ah, sí. Y yo tengo una situación, yo compré un inmueble en el 92, más o menos, y se lo compré a una cuñada mía. Son de esos inmuebles que venden cierta compañía que la persona va a pagar una mensualidad, con un inicial. Es duda que la persona parece que era amorosa, no llegó a pagar, o sea, no le dieron la carta de saldo, y la persona desapareció. Cuando comenzaron a investigar por la compañía que supuestamente vendió, era justicia, o sea, que no existía, no estaba registrada. Esa persona falleció. Entonces yo quiero, yo tengo un inmueble en la que cuesta más o menos 5 millones de pesos ahí. Entonces yo quiero saber qué yo debo de hacer, cuáles son los pasos para yo, esto es la única casa que yo tengo, o sea, esto es en el aire, porque no tengo títulos, no tengo títulos. Ahí, ahí, ahí. Ok. Ok, venga. Yo creo que esa doctora es una persona muy capacitada y da una buena información, por eso le estoy llamando. Gracias. No se vaya, no se me vaya. Quédese en la línea, quédese en la línea. Quédese en la línea. Un momentito. Usted le compra a una persona que no tiene un inmueble registrado. Exacto. ¿Y bajo qué documentación usted le compra? Que sacó ese inmueble, o sea, financiado, a una compañía que después descubrimos que es una compañía que no existía, no estaba registrada. Wow. Entonces, hubieron personas que pudieron sacar el título, que pudieron saldar la deuda antes de que esa persona desapareciera. ¿Pero le debían a una empresa reconocida? Dígame. ¿Le debían a una empresa reconocida, a una institución financiera? O sea, reconocida en el sentido pero no estaba registrada. Entonces, esa persona que no vendió, supuestamente ella había saldado y cuando nos dimos cuenta no, no había saldado. Entonces, no tenemos ni la carta de saldo de ese inmueble. Ay, Dios mío. O sea, si yo tengo el aire, yo tengo un inmueble que es mi única techo, diría yo, o vivienda, pero yo no tengo título, no he podido sacarle la documentación. ¿Qué decís con nosotros? Yo no soy yo con esa situación. Hay varias personas que también están en la misma situación. Perfecto. Mire, lo más importante con relación a su caso es que usted tiene la posición del inmueble y eso es bueno, pues hay una resolución que favorece mucho a las personas que tienen la posición. De verdad que su caso no es tan sencillo como para yo poder ayudarle, o sea, suplir bien su necesidad con una simple pregunta como esta que hemos hecho, porque yo veo que tiene que ser más a fondo, más profundo. Hay que ver realmente a quién fue que le compraron, cuál es la condición del inmueble, de quién realmente es el inmueble, porque el inmueble pudiera ser entonces una propiedad del Estado, pero igual pudiera ser entonces de una persona privada. Por lo tanto, al final nosotros le daremos nuestros teléfonos para que usted lo anote si le interesa con nosotros. Puede darse el logro. Puede darse el logro. del estatus jurídico del inmueble no salga del mismo, porque usted está en un limbo jurídico con relación a la propiedad. Nuestros teléfonos son 809-274-8586, es nuestra oficina, y 809-975-4563. Estamos en la José Contreras, casi esquina link, a sus órdenes. En buen dominicano ella no tiene nada. Bueno, tiene la posición y realmente ella tiene un poco de garantía en ese sentido. Ahora vamos a ver cómo se investiga la parte de la inversión que ella hizo, a quién fue que le pagó, a la persona que ella le compró. Habló al inicio de una cuñada. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, dígame usted. Gracias por ese programa tan importante. No, gracias a usted por estar en sintonía. Eso lo hacemos para usted con todo el corazón. Gracias, hermano. Cambié un programa que escuchamos por ustedes, también te lo descubrí. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta para la abogada? Sí, así es. Quiero preguntarle a la licenciada, a ver, tengo una estimación en contra de una persona que tenemos unos niños y entonces tengo unos documentos basados en ciertos acuerdos de fiscalía y todo eso. ¿Con relación a qué? Y ella robó esos documentos de mi propiedad, de mi casa, y de hecho tiene impedimento de ir allá y ya fue su trago, perdón. Entonces yo quiero saber si tiene algún cargo o eso. me escucho por esa... Es que usted menos se vaya a su interés por los niños o por los documentos que ha robado. Bueno, los niños los tengo yo de todos modos, pero todo basado en los niños, los documentos, como quiere. Bien, mire, si son sentencias que usted tiene, esas sentencias y ya usted no las consigue, esas sentencias usted puede conseguirla en el tribunal nueva vez, con los nombres de la parte envuelta y el tribunal competente al cual emitió la sentencia, pues usted va y le dice que le emitan una sentencia de nuevo que le va a costar algunos 200 pesos más unos sellos de 30 pesos y le van a emitir una copia certificada de la misa. Más llamadas, más preguntas, hola, muy buenas, este es el programa Reyes con mucho más veredad y la sesión La Abogada Invitada, buenas. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ahora usted, señor. Bien, Para la doctora una pregunta, un amigo mío compró unos bienes y bueno, no se había casado, pero luego se casó en un momento de repetición de bienes, es decir, que haya un divorcio o algo por el estilo que corresponde a la mujer. Perfecto. Con relación al terreno que él ha adquirido antes del matrimonio, no le corresponde a ella porque los inmuebles, dependiendo del régimen que se hayan casado, los inmuebles no entran en la partición de bienes porque la partición se va a contemplar a partir de lo que hayan adquirido junto del matrimonio. Ahora, si en ese inmueble, aunque esté registrado, pero sí hay construcciones o mejoras realizadas en el mismo, sí, le corresponde el 50%. ¿Qué se hace regularmente? Que se evalúa el valor del inmueble al momento de la partición, no al momento de la compra, al momento de la partición y entonces se saca ese valor, ese monto asignado a eso y la parte que se le ha sumado a lo que son los gastos de la construcción entonces se divide en un 50%. Esto es un tema bien interesante y polémico. Hay muchas personas que dicen, bueno, tú no te llevas absolutamente nada, pero hay una ley, ¿verdad? Que no permite, espérate, todo esto tiene que ver. Y no es un asunto que tú te llevas o yo me llevas, es un asunto de una comunidad de bienes en la cual hemos adquirido juntos una equicantidad de propiedades de las cuales nos corresponden en igual manera. tenemos más llamadas, más preguntas, en la buena el programa Reyes con mucho más venida. Buenas. Buenas. Dígame usted qué preguntas tiene para la abogada Yanely Díaz. Yo quiero como un programa tan importante y la doctora tiene mucho conocimiento en el tema. Yo quiero que ella nos dé información generalizada con relación al terreno de Sabana de los tres gastos. Eso es algo que ella me haga como una un resumen. Pero, ¿cuál es su terreno? Sí, por favor, me repita el número de teléfono de su oficina que es la señora que le llamó a su ratito. Ok. No, hay un caso que vendieron todos los terrenos de los tres brazos. Ella quiere un resumen, pero yo creo que es bueno que tú le den el número telefónico de nuevo y entonces por teléfono le den el resumen porque como estamos ahora debatiendo este tema y tenemos más invitados. También puede ir a la oficina personalmente porque resulta, por ejemplo, el caso de ellos no es de ahora. Es un conflicto largo, de mucho tiempo y es mucho terreno. Entonces habría que ver cuál es su interés particular en el asunto. No, ella quiere un resumen, pero yo le puedo dar el resumen luego, pero en este programa no porque tenemos también muchas elecciones. Mientras tanto, dale el número de teléfono. Estamos en el 809-274-8586 y el celular 809-975-4563. Hola, muy buenas. El programa Reyes con mucho más variedad y la doctora, la abogada invitada. Buenas tardes, la doctora. Buenas tardes. Sí, cómo no. ¿Qué pregunta tiene usted directamente para la abogada? Sí, tengo una pregunta para la doctora. Ajá, su orden. Doctora, en caso que uno tenga una casa y la mujer es quien fiel, o sea, que usted tenga el deseo que las hay y quien fiel, le toca la mitad de la casa a la mujer. Qué pregunta. Mire, las propiedades, los derechos adquiridos con relación a las propiedades son un derecho adquirido los cuales no se pierden por una fidelidad ni infidelidad. Ni se pierden ni se adquieren por el mismo. Por usted ser fiel no lo adquiere, por ser infiel no lo puede perder. Ya es un asunto que hay que dejárselo al tribunal o al oficial del orden público competente para estos asuntos, pero no se pierden por eso. ¿Qué es lo más que usted puede hacer? Someter la partición de bienes porque a ella le corresponde su parte igual que a usted. No importa si ha sido fiel o infiel, eso con el derecho de propiedad no tiene nada que ver. Ay, mamá. O sea, que ella no ha perdido nada con el hecho de ser infiel y usted sabe también que para demostrar la fidelidad o la infidelidad de una persona es un proceso un poco cuesta arriba para nuestro sistema procesal. Entonces, por lo tanto, no es como que usted vaya a decir mire, me fue infiel entonces perdió su derecho. No. Y aunque fuera del derecho que pudiera perder una persona que se encuentra en el acto de la infidelidad no se refiere a los bienes, a las propiedades, a lo que es pecuniario, sino a las potestades, por ejemplo, de los hijos y demás, algunas cosas así, pero no material. Y si lleva diez testigos de que sí, que esa mujer le era infiel, el hombre sí va a trabajar y ahí mismo entraba Josecito. Lleve su testigo y dele su cuarto. Como quiera y quédale la mitad. Sí, sí, porque es como le digo, el derecho de propiedad no se puede perder, igual que no se puede adquirir. Usted adquiere las propiedades por comprar, por heredar o por donaciones, no por fidelidad. Y entonces, no es que esté yo de acuerdo con la infidelidad, pero dice una máxima que dura el ex exlexo. La ley es dura, pero es la ley. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777, este último, para celulares y también del interior sin cargo. Estamos aquí llegando a todo el país con CDN Radio. Entonces, como le comentaba en principio con relación a la partición, y es que cualquiera de la parte fuera en someterla. Un bien no se somete a la partición en porcentajes, hay que someter la totalidad del mismo. Tenemos llamada a la abogada. Hola, buenas. Saludos. Saludos, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y qué pregunta tiene para la abogada? Quería una información para que un esposo pierda la física de un niño. Escúseme, señora, si está en un celular, por favor, no, 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 busque un espacio ahí si está conduciendo, ¿verdad? A la derecha, porque no queremos, ¿verdad? Que tengan un problema, pero se está cortando la comunicación, parece que por el celular. Vamos a ver ahora. Dijo para que pierda. Lamentablemente se cortó. Hola, muy buenas. Tomamos la otra. Seguimos entonces. Bien. Vamos a decir la señora. Hola, buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, no es ella. Hola, buena. Sí, buenas. Reyes. Señor. Una pregunta. No sé si, como escuché que estaban hablando de propiedades, si bien, hace unos 12 años, cuando yo tenía aproximadamente unos 30, 31 años, yo compré una casa. ¿Qué sucede? Y después, hace como ya uno o dos años, la casa que me queda al lado, yo escuché esa casa está alquilada, sentada, y yo escuché a los vecinos decir que la pared mía como que estaba un poco más hacia ellos, ¿verdad? en el espacio de ellos. Exactamente. ¿Qué sucede? Quizás yo, por la inexperiencia, yo busqué un abogado en ese entonces, cuando compré, ellos registraron el título, yo tengo todo a mi nombre, la casa supuestamente estaba delindada, yo llevé mi papel y todo, pero no tenía tanta experiencia, entonces yo ahora me he quedado con esta duda, ¿qué yo debo hacer en este caso? Gracias. Perfecto, en su caso usted puede buscarse, hacerse representar por un agrimensor, entonces el agrimensor es el que va a ir, le vas a tomar los puntos, ¿verdad? Entonces él le va a decir exactamente hacia cuántos puntos usted se ha movido al terreno del otro, si ese es el caso y su pared está dentro de la propiedad de su vecino, entonces usted puede ahora y que probablemente estén bien y que no sea un problema de herederos de dilucidar esto, usted puede proponer de comprarle esa porción así, de manera amigable. No, con los vecinos no se tiene problemas. Hola, muy buenas, este es el programa Reyes con mucho más veridad, estamos con la abogada invitada, buenas. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. Se escucha. Ahora sí. No se mueva de ahí. Buenas, yo quiero una información, si yo me divorcio y quiero que toda la custodia del niño sea mía, tengo que mostrar algo para que eso suceda, por ejemplo, yo quiero que irme de viaje con mi hijo y que mi esposo no tenga que firmar para ese caso. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene cuatro años. Quédese con nosotros. Bien, mire, el derecho a una relación de los padres y los hijos es un derecho como el derecho a la vida. O sea, porque usted se separe de su esposo no significa que el niño tiene que perder ningún, ni el padre perder ninguna potestad sobre su hijo. Para un padre perder la potestad sobre su hijo es otro caso y es en otras instancias, no por hablar de divorcio. y déjeme recomendarle que lo mejor y más saludable para su hijo es que tenga una relación, una identificación con la figura masculina de la casa que es el padre lo más recomendable. Incluso los psicólogos y expertos en la materia mandan a cuando el niño no está cerca de su padre que tengan una figura paterna, una figura masculina del cual ellos se puedan guiar porque ahorita anda el niño peinándose como la señora y poniéndose la ropa como la madre. Entonces, con relación a su pregunta de cómo quitárselo, no hay cómo quitárselo porque es un derecho que él tiene, tanto el padre como el padre a ver a su hijo tanto el hijo tener al padre. Para usted viajar con su niño lo que usted tiene que hacer es solicitar usted sí puede tener una guarda y custodia del niño aunque usted sea la madre con autorización de viaje pero cada vez que vaya a salir con el menor de viaje tiene que solicitar un permiso que aunque sea con la sentencia usted va con su sentencia original y la Dirección General de Migración le va a emitir un permiso nuevo para usted irse de viaje con el mismo pero no puede pensar que va a salir cuando quiera y venir cuando quiera sin el padre tener algún control. Esta es la última llamada para nuestra abogada. Hola, buenas. Sí, bueno, le hablo de Santiago. Sí, dígame, señor. Yo quería saber si la madre mía era heredera de una tierra y son ocho hermanos y ella fallece y yo quiero reclamar lo de la mamá mía de qué manera yo lo hago y cómo. ¿Hay alguna instancia abierta alguna partición abierta con relación a este proceso? No, un poder hacia él. Pero usted dice que su mamá era heredera y su mamá no está pero sí usted puede ir por representación porque usted tiene como demostrar que usted es su hijo ¿verdad? Y que eso era de ella. Es herencia por parte de papá de ella por parte de mi abuela. Sí, perfectamente usted puede ir. Ahora, el asunto es que como le comentaba en principio no se puede partir una propiedad en... Bueno, yo tengo aquí un 25% yo voy a partir mi parte ustedes parten cuando quieran no. La partición de bienes se somete en su totalidad y igual los impuestos y todo es pagado en su totalidad en el momento pertinente. Ahora sí usted puede ir en representación de su madre y así mismo se llama por representación igual todos van a ir por representación porque su madre no está ¿verdad? Entonces van a ir por representación al terreno de su abuela ¿verdad? Entonces ahí eso se hace perfectamente y pasa mucho. Lo único que pasa muchas veces que ya al transcurrir tanto el tiempo ya los impuestos son tantos que a veces se pone un poquito cuesta arriba y las personas lo que hacen es que se queda con la posición más sin embargo a veces no tiene el título de la misma pero así es. Bueno doctora gracias un número telefónico de nuevo para que nuestros oyentes puedan comunicar con usted de nuevo les informo que estamos en el 809 274-8586 es la central de nuestras oficinas y el celular 809-975-4563 estamos en la José Contreras casi esquina Lincoln grupo de Izeta Díaz Zavale Asociados a sus órdenes muchas gracias ahí estaba la abogada Yanely Díaz con nosotros en esta sesión de la abogada Invistada Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír